Ay, 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 bueno amigos, y llegó la marrana Esto es de los hermanos Ramírez del Tesoro Ayer por la mañana se me dio por tomar Pero yo no sabía lo que me iba a pasar De tomar y tomar, por fin yo me rasqué Y ya voy a contarle donde yo me acosté Con esa borrachera, le decía a mi mujer Dejé la roncadera, que me va a enloquecer De tanto molestarme, por fin me desperté Pero era la marrana y con ella me acosté Ya llegué mi amor, que rico, te ves gorda Vaya, pero que comiste, siento un olor raro No vuelvo a tomar miche, más nunca en esta vida Porque con la marrana, la vaina está jodida Si yo sigo tomando, me puedo acostumbrar A no echarlo a mi casa, sino para el corral Con esa borrachera, le decía a mi mujer Dejé la roncadera, que me va a enloquecer De tanto molestarme, por fin me desperté Pero era la marrana y con ella me acosté Pero era la marrana y con ella me acosté Yo llegué en la mañana y temblando de frío Me decía mi mujer, donde estaba metido Y yo con esa pena, no le podía contar Porque si le contaba, ella podría pensar Que yo por la marrana, la quería reemplazar Oye, ¿cuál de la dos será mejor? Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, me confundo Yo no me acuerdo de nada